Yo hace aproximadamente 4 años que estoy pintando, lo que pasa es que lo publicitaba por el Facebook, que tengo mi página que se llama Desde el Alma, y bueno, y ahora me invitaron a venir a la feria y me gustó la idea, y bueno, y me abrí un poco la sociedad. Contame un poco las imágenes que elegís, porque hay un tema que lo atraviesa todo, ¿no? Bueno, yo en realidad empecé con imágenes religiosas, sobre todo, por una cuestión más que nada espiritual mía, era un poco mi terapia, y a partir de ahí, bueno, nada, empezaron a verlas, a gustar, porque son cosas distintas por ahí, no son cosas tan tradicionales, y bueno, y la gente se anima a saltar un poquito a lo nuevo. Y bueno, y empecé a pintar, y después me fui abriendo a otras cosas, a los buditas, a las negras, claro, distintas religiones, distintos motivos, y trabajo también mucho por encargue, un poco esto es mostrar lo que yo hago, y la gente después, porque muchas veces te piden para un nacimiento, para un bautismo, para una comunión, entonces muchas veces se pinta de acuerdo a lo que te piden, por la habitación en la que lo van a colocar, o entonces los colores mediadamente pregunto orientados hacia aquel lado, y después yo le doy mi toque desde el alma. Y además, la feria es completamente distinta, porque vos por ahí en tu casa pintás adentro, sola, pero la feria te abre de otra manera y intercambian, ¿no? Sí, realmente la experiencia que tengo, yo hace tres, cuatro ferias que estoy, y he tenido experiencias, se me pone la piel de gallina, porque ha venido gente a manifestar sus experiencias, sobre todo con el tema vírgenes, y yo creo fervientemente a la Virgen, así que ese intercambio que por ahí uno ha manifestado, le ha pasado, y la gente viene a contarte esas cosas, también te da un acercamiento a la gente diferente, y te llena el alma, así que por eso mismo mi emprendimiento se llama Desde el alma, porque todo sale y vuelve al alma, así que realmente esto hace que, nada, yo me exprese a través del alma, y con la retribución de la gente me llena el alma a mí, así que es un microemprendimiento a nivel personal, lo abro a la sociedad, pero en realidad lo que siento es una gran gratificación, además de las cosas que te dicen y te alientan a hacer, y bueno, nada, es muy gratificante. Bueno, todos sabrán que soy docente, bueno, ya estoy a punto de jubilarme, así que hace unos años atrás empecé con esto, porque me gustó, porque lo empecé a hacer para mí, y bueno, y ahora se fue abriendo y se fue creciendo, así que, bueno, seguiremos desplayándonos cuando, después de jubilar, tendré mucho más tiempo todavía para también la idea de viajar un poco a las ciudades vecinas, y eso así que, bueno, vamos, de a poquito nos vamos ampliando, en esta feria lo que incorporamos fueron las estampitas, también con el toque desde el alma, donde tienen las oraciones de cada virgen, y bueno, y todo tiene mi toque, desde el alma, sí. Ese es el Budita Dormilón, y todos tienen su significado, los Buditas de la abundancia, los monitos curiosos, los elefantes también de la abundancia y de la suerte, las negras dicen que hay que tener una negra en la casa que traen suerte, bueno, y las vírgenes que son la protección de la forma que se manifieste. ¡Gracias! ¡Gracias!